¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! Llévenme pronto. Las 11, es decir, el 11 de agosto, las 8 y 12. Por cierto, ya he aprendido que a ver agua y ponerle el tapón. Que no es cabreiro A, no es marca. Es agua de grifo, simplemente que tengo por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, sabadería? Aquí estamos con otro nuevo vídeo. Yo, Fernanda, llevo 308 en Twitter. Hoy os voy a enseñar una utilidad. Yo creo que práctica, ¿no? Antes de enseñaros esa utilidad, os quería comentar el tema del PyWare que a raíz, a mí, del vídeo anterior con Pabu Control, a raíz de usar Pabu Control, pues se me ha arreglado. Ya tengo las salidas de audio por la tarjeta siempre. Siempre me la toma. Ha sido instalar Pabu Control, tocarlo aquí y allí, ya está. Pero, bueno, no obstante, la actualización PyWare que corrige el tema de los dispositivos ya está aquí. Es decir, que será cuestión de horas o poco o poco para que entre a los repositores. PyWare 0.3.33-2. La compilación, es decir, han hecho una nueva... Han arreglado el errorcito. Han hecho una nueva compilación sobre la misma versión, 0.3.33-2. Y ya está aquí subida para que entre a estable cuando sea. Se puede instalar así en AbleRepoTesting. Bueno, me voy a esperar, no tengo prisa, porque a mí me funciona perfectamente con Pabu Control y no tengo aquí que activar el RepoTesting para la actualización. Pero que ya sepáis que el update, el update, la actualización de PyWare que corrige el tema de los dispositivos de audio, ya está arreglado. Esto es rápido. Los desarrolladores trabajan rápido aquí en Linux. Bueno, os comento... ¡Ay, señor! Os comento... Yo a veces suelo compartir extractos de mi vídeo para darle feedback en Twitter, no sé, de 40 a 50 segundos. Cuando hago un vídeo nuevo, recorto un trozo de vídeo y lo comparto en Twitter, ¿no? Arroba, yo a 308, me cuento a Twitter, por si queréis seguirme. Y eso lo hago, recortar el vídeo, lo hago en MacOS normalmente con la utilidad QuickTime, Reproductor, QuickTime, que además de reproducir vídeos y todo eso, pues también tiene más cositas. En QuickTime yo lo meto en el menú, Editar, Acortar vídeo, perdón, Acortar. Y tiene como una especie de dos tiradores, uno de principio para allá y otro del final para allá. Y tú agarras el tirador al principio, lo mueves a esta posición que quieras y el tirador al final, si quieres dejar 40 segundos en X posición del vídeo, lo dejas, luego le das al botoncito a cortar y ya está. Luego salvar el vídeo y ya está. Pues aquí en Linux también he descubierto recientemente una aplicación para eso, para hacer eso sencillo, que se puede recortar vídeo con Canon Live, con Showcode, con cualquier otro editor de vídeo, por eso un editor de vídeo completo, con Avidemux, etc. Pero una utilidad simple, simple y llana, simplemente para recortar vídeos, pues una utilidad en Flashpack, que yo cada día uso más Flashpack, el Flashpack, por lo que se ve es el futuro, ¿no? De la paquetería, cuando serán mía, en Linux. Nada de Snap, es nada, siempre pregunto, ¿no? Yo soy diferente, yo, Snap, Snap, Flashpack, de toda la vida. Y bueno, pues, os la voy a mostrar por aquí, os la voy a mostrar. Es un recortador de vídeo, se llama Videocuter, no sé qué, y bueno, pues la traducción que la tenemos en español, recortador de vídeo. Hemos hecho una utilidad para recortar vídeos, ¿cómo vamos a llamarla? Papas fritas, papas fritas no pegan. Recorta vídeos, recortador de vídeos, este aquí, recortador de vídeo. Todo está calculado. Es muy simple, simplemente metese a un vídeo, querés recortar y ya está. No, no hace, es decir, que hace lo que dice y ya está. Vamos aquí, por ejemplo, acerca del recortador de vídeo. Vamos a su página. Se nos abre GitLab de Genome. Y bueno, pues, tenemos aquí que, ¿no? Que, la línea de comandos, lo que hace, Flashpack, los formatos compatibles o portados. Dice que trabaja, que usa FFMPG, es decir, que todo el formato de vídeo que sea FFMPG va a trabajar. Y FFMPG trabaja, ya sabéis que FFMPG es una librería, una biblioteca, o lo que queramos llamarlo, que eso es una cosa tremenda, que no tiene paño, una cosa es compasa. Eso es un bicharraco. No, pues, trabaja de todo prácticamente. Y bueno, GTK, GTK, 4, pam, pam, GSTramer, etcétera. Aquí la tenemos, si la queremos bajar, o la buscamos en la tienda de software, teniendo activado el soporte Flashpack, o simplemente picamos aquí, nos lleva a Flashhub, a la tienda de Flashpack, que la tenés aquí. Install. Yo muchas veces la hago así. Install, guardo archivo, y una vez que sobre el archivo descargado, clic derecho, y abrir con la tienda de software, o simplemente de propio install, abrir con software predeterminado, por la de aceptar y ya está. O ETM aquí, simplemente abrimos la tienda de software, hay una actualización, reiniciar, uy no, vamos a esperarnos, que estamos grabando. Abrimos la tienda de software, podemos recortador, recortar, recortar, ahí está, recortar vídeo, recortador de vídeo, yo lo tengo instalado, pero si no saldrá la opción de instalar y ya está. Así de simple, ¿cómo trabaja? Bueno, pues yo tengo aquí en mi home, algunos vídeos, cerramos, aquí tengo en mi home, tengo un vídeo en MP4, en MKV, y en MOV, yo normalmente suelo grabar en MKV, siempre, de OBS o Simpli Game Recorder, luego si lo trabajo con Audacity, lo salgo en MP4, si no tengo que trabajarlo con Audacity, directamente en MKV. Y este que es un vídeo grabado del móvil, para luego tratarlo en Audacity, es el .mov, que es el formato que graba el iPhone. Pues podemos probar con los tres formatos, MP4, MKV, y MOV. Este es el que está grabando ahora mismo, OBS Studio, en situ el temporal. Venga. Entonces, vamos a abrir recortador de vídeo, el mecanismo es muy sencillo, es el mecanismo de un botijo, abrir, para abrir, voy a ponerle, por ejemplo, este MKV, muy buenas, hola, qué tal, bienvenidos, cállate, se nos abre en reproducción, y vemos aquí, pues simplemente, vemos, vemos aquí la interfaz, que sería esta, el vídeo dentro, con un play, bienvenidas a otro vídeo, un contador, vemos aquí una línea, ok, que vamos reproduciendo aquí, donde, donde, donde de eso, hostia, que estaba yo ahí con la gorra de esa cortijera, y aquí, pues bueno, no es como QuickTime, por ejemplo, no es como QuickTime, que QuickTime tiene una especie de tiradores, que podemos agarrar, aquí vemos esta, esta línea roja, que la podemos seguir avanzando, para ver por dónde vamos, si ya avanza aquí, le doy al play, y luego la sé que es el minuto 5, si yo le doy aquí, y le doy aquí, es el minuto 8, lo suyo sería eso, que tuviera un tirador aquí, otro tirador aquí, y tú ya, tiki, localizas, pero bueno, es una, también se puede hacer así, ya está, entonces, si yo, yo ahora mismo estoy en este, en este, en este, ¿cómo se llama? aquí es donde me paro ahora mismo, en el minuto 8,06, pues entonces yo le digo, yo quiero empezar a recortar desde 8,06, el inicio, ¿no? pues aquí ya pongo 8, dos punticos, 0,6, y ya se ha venido aquí, yo ahora lo reproduzco, simplemente aquí, luego el, un poco más, 8,08, pequeñitas partículas, que, que, y bueno, hasta el 9,01, pues yo ya reproduzco eso, desde el 9,01, vamos a ponerse hasta el 9,06, para que sea un minuto completo, o bueno, entonces, aquí, en final, 9, dos punticos, el separador, 0,6, con ese, 0,6, muy importante, es que sea con ese 6, no 6, y ya está, del 8,06, al 9,06, un minutico, y ahora, ¿dónde recortamos? arriba de la izquierda, un botón, que pone recortar, y ya está, le doy a recortar, y, aquí se me abre para guardarlo en mi home, lo va a guardar como nombre de vídeo, y entre paréntesis, recortado, para diferenciarlo, recortado, para diferenciarlo, ojo, cuidado, este me aquí, le doy a save, a salvar, y esto es instantáneo, instantáneo, ok, venga, vámonos aquí a nuestra home, y buscamos, goodcview, el original, y goodcview recortado, vamos a abrirlo, con, con celulores, que yo siempre uso, pues simplemente, que la queréis por la pauta, simplemente aquí, esto no sé si lo tiene ABS, pero bueno, fijaros, es simplemente aquí, luego, el espejo es, el vídeo, un minuto recortado, bueno, esto es que yo estaba probando, el efecto espejo, no tiene nada que ver, veis, un minuto 0,5, bueno, entonces, vamos a ahorrar este MKV, que nos ha resultado correctamente, vamos a probar con otro tipo de vídeo, hemos probado el MKV, vamos a probar con el MP4, a ver si funciona, y vamos a probar con, con más trozo, a ver si tarda lo mismo, tarda un poquito más, recortador de vídeos, vamos al tema, recortador de vídeos, abrimos, el MP4 hemos dicho, ocupo 1,4 gigas, ¿qué tal, cómo estáis chicos? buenos días, bueno, aquí está el amigo Paco Estrada, el amigo Richie, aquí hay uno que no, hace un monosico, no recuerdo quién era, pero bueno, yo voy a ponerlo, 6,25, más allá de la innovación, 6,25, que estaba acostado ahí hablando, venga, en el minuto 6,25, 6, dos punticos, 25, pues la rima te la enco, y bueno, pues yo estoy aquí reproduciendo, a partir del 6,25, que es el inicio, ¿no? que no paramos de hacer entrevistas, como aquí en, mar, veis aquí, aquí, ya dice que voy por el minuto 11, vamos a ponerle más, vamos a ponerle más, pero, bueno, yo sí, ¿qué os parece el tema? aquí está chulo, 41,20, 41,21, del 6,25 a 41, van bastante minutos, ¿no? un trozo más grande, ¿no? pues yo voy a recortar, del 6,25, al 41,21, que he visto ese trozo, que quiero recortar otro vídeo, más chico, ¿no? de 30 minutos, por ejemplo, no 30 y pico minutos, así que pongo el final, 41,21, que es donde he parado de reproducción, que es donde yo más o menos digo, voy a recortar por aquí, así que voy a ponerlo aquí, 41,20, para que sea todo correcto, bueno, inicio del vídeo, 6,25, o la rima de la inco, y el final, el 41,20, es todo esto que es ese trozo amarillo, vuelvo a repetir, si tuviera unos tiradores, para hacerlo de manera gráfica, sería mejor, ¿no? que en línea de tiempo, seguramente lo pondrán más para adelante, y ya le doy a recortar, charlas que la radio, MP4, le doy a recortar, me lo va a guardar como charlas que la radio, entre paréntesis, recortado, le digo salvar, recortando, veis que ya ha traído un poquito más, está recortando, 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 y ya está, ¿qué? ¿3 segundos? ¿3 segundos de recorte? Bueno, vamos a verlo aquí a mi home, a mi home, charlas que la radio, recortado, lo guarda, gualda, gualda, en el mismo formato, clic derecho, abrir con celuloy, más allá de la innovación, que no paramos de hacer entrevistas, ahora hemos fechado un poquito el freno, en los primeros 15 días de agosto, pues por eso, porque la gente está por ahí, total he recortado 34,55, y veis que la calidad, veis que la calidad no ha perdido absolutamente nada, es la misma calidad, tremenda, salimos guapísimos, Ricardo, aquí está Ricardo, ahí está más gordito, entonces ya he desgazado, aquí está el amigo Eduardo Collado, Paco Estrada, Ricardo de Eduardo Collado, collado.com, el post que Eduardo Collado, Paco Estrada, con más allá de la innovación, y con compilando copas, poca, poca, y un servidor, Yoyo Fernández ahí, con el sin gorra, pelón, pues veis que, que realmente ha sido, muy rápido, vamos a probar simplemente, con el formato MOV, que es el que me queda, que son los tres únicos, formatos que tengo yo guardado en vídeo, ahora mismo, así que bueno, voy a cerrarlo nuevamente, y voy a abrirlo, porque no sé si hay una opción para limpiar, no me complico, no me complico, recortador de vídeo, vamos a abrir el punto MOV, vamos a ver aquí, lo abro, hola Juan, mira como lo he hecho, hola Juan, mira como lo he hecho, bueno, pues este ocupa menos, así que, simplemente vamos a decirle, a partir del 0.55, que yo estoy dándole el botoncito, de la euforia, a la que se mojó el traje de la caja, a partir, quiero recortar, a partir de ese segundo en concreto, el segundo 55, pues entonces, pongo aquí en inicio, 0.55, vosotros ya vais reproduciendo el vídeo, yo quería recortar desde este punto, desde este punto, quiero recortar desde ese punto, y ahora yo puedo seguir reproduciendo, aquí hay que jugar con entrada de línea, con el pad, por si satura, estos dos botones, ok, he puesto, y la otra con la ganancia y todo eso, en el 1.38, digo este trozo, vamos a quitar el 1.38, ok, bueno, pues entonces voy a recortar, bueno, voy a ponerlo más para adelante, vamos a ver aquí, entonces, esto es como lo acabo de probar yo ahora mismo, en el minuto 2, para que sea un trozo más grande, en el minuto 2, del 0.55, al minuto 2, va a un minuto 5 segundos, bueno, un minuto 5 segundos, entonces, el final sería, en este punto concreto, de la rayita colorada, que es el minuto 2 en punto, pongo un 2, dos punticos, 0, 0, y me marca en amarillo, que te pillo, pues esos, minuto, minuto 5 segundos, exacto, ¿no? Así que simplemente, le voy a recortar, me la va a guardar, en el mismo nombre del vídeo, entre paréntesis, recortado, le digo salvar, ok, simplemente, nos vamos nuevamente a mi home, y aquí en IMG38, recortado, abro con celulóicas, mi favorito siempre, aquí hay que jugar con entrada de línea, con el pad, por si satura, estos dos botones, ok, aquí está sonando, me han dado ganas de, al verla ahí, me han dado ganas de ponerla, me han dado ganas de ponerla, estoy por ponerla ahora, dentro de un rato, tengo ahora mismo la Scarlett, me han dado ganas de ponerla, que le he dado poco uso, madre mía, qué maravilla, es una auténtica maravilla, esta es la D4, la Euphoria, UMC404 HD, Pocas Lino, Juan Fables, tiene la 202, es la misma, simplemente, con dos entradas, simplemente, y ya veis que Pocas Lino, hace unos, Pocas profesionales, que te cagas por la braga, es una auténtica maravilla, y compatible con Lino, y baratica, en comparación con Focus Ray, y con otras marcas, la recomiendo, pues, esto estaría, chavalería, recortador de vídeos, recortador de vídeos, ¿para qué? para recortar vídeos, lo que queramos, del principio a la mitad, cinco minutos en el centro, lo que queramos, recortador de vídeos, buscarlo en vuestra tienda, Flashpack, o en Flash Hub, en Flash Hub, y la tenéis por aquí, y ya está, versión 060, la última, de mayo, de este año, y seguramente, con el tiempo, vayan, metiendo, en cositas nuevas, y vayan agregando, cositas nuevas, ya lo digo, sería también muy, muy tope guay, que metieran, unos tiradores, para agarrar con el ratón, y por ejemplo, poner aquí, y dejar ahí, el tiempo, y otro tirador, del final, y no, que no, que se viene, como hace QuickTime, pero bueno, de momento, tenemos aquí, para hacerlo de manera manual, con la marca de tiempo, inicio y final, y ya está, así que venga, chavalería, espero que os haya sido, de utilidad, recortador de vídeo, en Flashpack, usa Flashpack, no usa Snap, perdón, Ubuntu, que, que es el, futuro de, el futuro de esto, venga, nos vemos, chao.